No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos a un punto lejano y oscuro y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien mete un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo Nos congelamos, no fuimos capaces de comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes y animales Y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdida en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba